Los escuchamos acá, un adelanto del acústico que será mañana en el Emergente Bar, en Gallo 333 a las 22. Bien, exactamente. La, 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 la Todo el mundo tiene sus secretos, que canta en su canción Todos tenemos ese cuento, que tantas veces contamos Y todos tenemos mil heridas, que el tiempo curó Todo el mundo sabe que el tiempo no se compra Pero todo el mundo lo gasta, en poder comprar Hay de los que viajan y se encuentran sobre el camino Y de los que cuando se encuentran, se animan a volar Pero nadie ama de la misma forma Y de los que viajan y se encuentran sobre el camino Todo el mundo tiene sus razones y tendrá sus motivos Y de los que viajan y se encuentran sobre el camino Que nos vuelven los pies Pero nadie ama de la misma forma A nadie ama de la misma forma Pero nadie ama de la misma forma Pero nadie ama de la misma forma Y de los que viajan y se encuentran sobre el camino Y de los que viajan y se encuentran por el camino